El trabajo del jefe de operaciones consiste en asignar recursos a un incidente. Se asignan recursos para que gestionen ese accidente. Entonces, el jefe de operaciones, la orden que da, las órdenes que da son de coordinación. En ningún momento doy una orden de cómo hacer las cosas. Y el oficial me dice que está dentro de la furgoneta, que están recibiendo impactos, y que ellos, que le mande una furgoneta a limpiar aquello, y que ellos no están interviniendo. Me está diciendo que no están interviniendo. Yo tengo conocimiento, me están llamando, incluso un escolta me llama, diciendo que allí se está disparando. Van pasando los minutos, y yo lo que estoy intentando es que el oficial se baje de la furgoneta. Lo único que tenía para hacerle reaccionar era lo que yo dijera por la emisora. Y fue lo que dije. Y mi orden, aun así, cuando digo entre con todo lo que tenemos, neutralice o saque de allí a los agresores, y asegure la zona, es una orden que le estoy diciendo. Tiene usted personal suficiente, entre neutralice o saque de allí a los agresores. Yo no le digo cómo lo tiene que hacer. Yo le digo que neutralice o saque. Pero usted se lo... No le digo que usen escopetas, ni que usen porras, ni que usen un silbato. Muy buenas. Hola, soy el J.D.L.O. Mira, tenemos una movida. Hay un tío muy jodido en el hospital. Dicen los testigos que ha sido por un pelotazo en la de la chacha. Es que me van a sacar los tíos por todos los sitios. Que está muy jodido el tío, ¿no? Sí, me estoy echando la culpa a nosotros. ¿Es su voz esa? No. ¿No es usted? No. Ni sé quién puede ser. ¿No es usted? ¿Soy el OJ de Bilbo? Yo no soy el OJ de Bilbo. La duda que tenemos es por qué si usted, según va pasando estos minutos, ya se da cuenta de que están cargando y además sabe que hay un herido, ¿por qué no manda usted parar toda la actuación? ¿O por qué no interviene de otra manera? A ver, señoría, la única manera de parar, a ver, el decir el parar, la única manera de parar era entrar con una línea organizada y rodear la zona del herido, asegurar esa zona. La manera de parar en una intervención es esa. ¿Qué les digo? Que se vayan, que salgan cada uno por su cuenta. El tema era que acordonaran la zona y que pudieran entrar las ambulancias. ¿Es decir que usted de la furgoneta 12, 13, 14 no supo que estaban cargando hasta el pasado todo el incidente? Nunca, señoría, no lo comunican.